Se han ido, pues ahí entrando a las grandes ligas, ¿verdad? Y Carol es un ejemplo de ellas. Carol, cuéntenos un poquito sobre esa experiencia, sobre este campeonato que acaban de obtener, tanto usted como Melisa, con el Santa Fe allá en Colombia, y también recordarle a la gente que fue el primer campeonato oficial que se hace allá en la Liga Femenina. Y sobre todo, ¿qué sintió cuando salió a la cancha y vio, porque no estamos acostumbradas aquí en Costa Rica a vivir eso, en selección nacional de repente ahí, cuando uno viaja afuera, y juega afuera, pues ahí, más si es contra Estados Unidos, en Estados Unidos pues sí hay cantidad, pero 33 mil personas, contanos. Sí, bueno, la verdad es que es una experiencia bastante linda, algo que no me imaginé que iba a vivir. Desde que yo me fui de acá dije, bueno, es algo profesional, vamos a ver qué tan profesional, ¿verdad? Porque el apoyo al fútbol femenino no es tanto, y uno se va con una idea porque uno tiene una experiencia, veo muchas cosas acá en el país, pero ir afuera a vivir esas cosas es totalmente algo muy, muy diferente. Todo es muy distinto. Bueno, ya aquí hablaba de esas 33 mil personas, vimos imágenes el martes pasado, de hecho pasamos la entrevista de Melissa también, ¿verdad? Para que darle un poco de tributo, porque hice una entrevista muy bonita, muy conmovedora, y bueno, vos también estabas ahí en ese ambiente, esa algarabía que se vivía, sorprendió, me imagino que hasta ustedes mismas, las mismas jugadoras, o sea, vean esa cantidad de gente, o sea, esto es un récord mundial, de que haya tanta afición para un partido femenino. Porque ni la Champions, ¿verdad? No, y jugámoslo, digamos que en el ámbito acá nacional, que sería prácticamente llenar el estadio nacional para una final de fútbol femenino. Es imposible. ¿Qué sintió Karen? Bueno, cuéntenos, no sea negativa, Jackie. Sí, sí, más adelante quizás, pero hay que trabajar mucho, y que ella nos cuente cómo hacen en Colombia para precisamente hacer eso. Sí, bueno, verlo ahorita, la verdad es que sí, sí es algo increíble, porque es un estadio que yo lleno, lleno, lo vi cuando recién llegamos a Colombia, los hombres estaban dando una final, y verlo así, yo decía, guau, es increíble ver, bueno, a los aficionados allá le dicen la hinchada, entonces la hinchada de los cardenales, apoyándolos a ellos, que no se quedaban queditos en ningún momento, yo decía, qué lindo llegar a jugar así, y no era algo muy lejano, verdad, saber que a los seis meses jugamos así, pensamos que una parte del estadio no se iba a llenar, bueno, ya cuando salimos vimos que estaba muy lleno, y nosotras estábamos impactadas de verlo así, pero ya cuando íbamos ya a cantar el himno y todo el protocolo para iniciar el partido, vimos que se empezó a llenar la parte donde... se suponía que no, sí, donde va la afición del otro equipo, que ni siquiera con los hombres se llena, porque no viene la afición del otro equipo cuando juegan los hombres, y vimos que se empezó a llenar, y que absolutamente toda esa gente nos iba a ver solamente a nosotras, fue algo muy muy impactante, muy emotivo, y cuando saliste se te hizo como uno en el estómago, se te cayó la lágrimas, que pensaste... uno sí siente más de cositas, pero bueno, cada cuerpo es diferente, que fue lo que le habrá pasado a Carol cuando saliste y viste ese escenario que nunca lo habías visto, ¿verdad? Sí, salir y ver eso, sí, uno sí siente de todo, la verdad es que uno siente bastante nervios, pero son esos nervios ricos que uno ya quiere jugar, decir es un sueño hecho realidad, porque uno siempre anhela poder llegar a una final, jugar profesional, jugar a estadio lleno, yo siempre lo he querido jugar con mi selección, ya sea en mi país o afuera, pero bueno, lo jugué defendiendo otros colores, pero lo jugué, y lo disfruté y lo viví, que para uno es lo más importante como jugador. Carol, y también hablabas y nos comentabas acá, extra micrófonos, que su mamá y parte de su familia la sorprendieron, ¿verdad? que cuando saliste y viste un montón de banderas de Costa Rica, te diste cuenta que era tu mamá. Sí, yo las vi cuando salimos a hacer el reconocimiento de la cancha, que es algo que siempre hacemos, y yo empecé a ver alrededor del estadio, a ver que tanta gente había, y solamente veía banderas de Costa Rica, y yo, qué extraño. ¿Por qué tantas? Sí, cuando vi que era mi mamá, yo, oh, mi mamá, o sea, llegó y era de sorpresa. ¿Qué? 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 ¿Antes? ¿Qué inspiración? Claro, entonces ya después durante el partido, yo solamente veía a ver si estaban ahí felices, y ya todo eso. Pero después se ponía yo, claro, de titular a Carol. Sí. ¿Melissa también se lo titular? Sí. Sí, la verdad. Aparte de Mercadeora, porque es bastante profundo ese tema, que aquí nos cuesta, que ojalá que podamos mejorar, pero tengo entendido que la marca de una cervecería es que patrocina en general a todo el fútbol femenino, o solo a ustedes. No, bueno, en lo que es el asunto de la cervecería es la liga, porque es liga águila femenina. ok. Y águila es la marca de una cerveza. Sí. Entonces se llama liga águila femenina, pero a nosotras, si el patrocinador atrás dice néctar, ellos, es de licor, no de cerveza, sino que es licor. Sí, que acá es imposible que no de un juguito. Néctar me estoy en la recta. Sí, yo pensaba, yo pensaba eso, yo pensaba que el jugo, y yo voy a Meli, vea, nos patrocinamos un jugo. Y me dice, y yo, no, nos van a dar jugo. Y me dice, no, le va a bajar, ya el alcohol no ha sido para la salud. Ok. Entonces es como, como el cacique. Ah, ok, sí. Pero tiene ese nombre. En el equipo de ustedes, bueno, había dos ticas, dos venezolanas y dos trinitenses, ¿es así? No, estábamos dos ticas, dos de Venezuela, la portera de Trinidad y Tobago, y dos de Estados Unidos, pero una de Estados Unidos tiene nacionalidad de... Ok. No. ¿Tiene aquí abajo? No. Es de... Jamaquina. Ok. Pero ¿cómo llegó usted al equipo? ¿Quién la contactó? ¿Usted estaba aquí en Costa Rica? Sí, yo estaba en Costa Rica. Bueno, dos meses antes de la contratación con el equipo de Santa Fe, yo estaba hablando con un equipo de España, con el Sporting. Estaba hablando con ellos, al final no se dio, porque no nos pusimos de acuerdo y las condiciones no. Entonces yo me decidí quedarme acá, yo dije, bueno, a ver, ¿qué sale? Porque pues uno anda tocando puertas y uno mismo es el que se vende porque es difícil poder tener un representante, son muchas cosas. ¿No has tenido gente? No. Ok. Yo no. Entonces todo, hasta el momento, pues todo lo que he tenido ha sido por mis propios méritos. Entonces, bueno, primero contactan a Melisa, hablan con ella y después le preguntan, bueno, es que andamos buscando una central. Ella no le dio mi número, ni nada, solamente le dio mi nombre. Entonces ellos empezaron a buscar, encontraron mi página oficial, me enviaron un mensaje, entonces ya yo empecé a hablar directamente con ellos, era el de la gerencia deportiva. ¿Y Melisa ya estaba? No estaba, pero fueron simultáneos los dos contratos. Ella me dijo, claro, empezó a hablar y yo le dije, sí. Entonces yo le dije, bueno, empezamos como a comparar, o sea, que nos den las mismas cosas, que estemos en las mismas condiciones, nos vamos juntas, o sea, entre las dos nos ayudamos. Porque, sí, es más fácil para uno también, o sea, no es fácil dejar el país, nosotros somos muy apegados a la familia, a muchas cosas, entonces, sí, también por parte de Melisa, pues ella es más niña, en ese sentido, y era, pues ya había tenido una experiencia que por mala suerte, pues verdad, no le había ido de la mejor manera, y en mi caso, yo sí ya había salido dos veces, un año, para estudiar en Estados Unidos, igual jugué, me fue bien, y después estuve el año pasado en semiprofesional en Estados Unidos, que fue como la misma liga que fue Melisa, pero pues tuvimos diferente experiencia, entonces, ella me preguntaba, yo le decía, y entre las dos, y ya después hablando así directamente con el gerente, ¿por qué llegamos a un acuerdo? Carol, ¿qué tan diferente es el fútbol colombiano al de Costa Rica, verdad? ¿qué diferencia se puede encontrar tanto en infraestructura, en apoyo, como hablaba ya que dije anteriormente, hasta en la parte de pauta, ¿verdad? De que lleguen las empresas a creer en un fútbol femenino que cuesta muchísimo para nuestro país. Sí, la verdad es que, pues para ser un país que está aquí súper cerca de nosotras, en fútbol femenino, que nosotras hemos tenido infraestructura hace muchos años donde hay ligas U17, U13, hay selección U20, que siempre estamos en proceso continuo, en selecciones, y ellas ahorita, la selección mayor, después de las olimpiadas, en Brasil, ellas no han tenido un fogeo como lo hemos tenido nosotras, no han tenido entrenamientos, no han tenido microciclos, el nivel del fútbol de ellas, o sea, ya lo traen, ellas son buenas, son muy buenas, pero que ha subido mucho, ¿verdad?, siempre selección, sí, el nivel fútbol de ellas es muy muy bueno, lastimosamente no tienen, pues apoyo en ese sentido, en infraestructura, pues también, porque los partidos de la liga femenina, tanto la de mayor, que es como la federación acá en Costa Rica, y Comebol, les exigió, no es que ellos quieren, les exigió, que ellos tenían que jugar preliminares, que tenemos que utilizar las mismas estaciones de ellos, entonces era algo que siempre, siempre iba a haber afición para los partidos, porque siempre íbamos a ser preliminares, a nosotras en un momento nos llegó a pasar de que ellos fueran, no, ellos eran los preliminares, pero jugaban ellos primero y luego nosotras, llegó un momento donde nosotras jugamos primero y luego jugaban ellos, entonces la gente llegaba como bastante primero por nosotras, al final se llenaba más por ellos, pero, pero eso también es este, hay que marcar de la diferencia. una medida de comebol, directamente para todo el área sudamericana. Correcto. Y es algo que no solamente a Colombia, sino que los demás equipos también, los demás países también tienen que llegar a sacar esa liga y que todo el equipo mayor masculino de primera edición tiene que tener la liga femenina, entonces, ahorita hubieron solamente 18 equipos en Colombia, pero todavía faltan equipos grandes como Millonarios, Nacional, que ellos son fuertes, tienen que tener equipo femenino, entonces, el otro año ya lo tienen que sacar, entonces ya la liga no va a ser. Sí, son obligados. Son obligados a crecer, ¿verdad? Ya, 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 en esa parte, aquí estamos quedados. Porque teniendo con Cacafo un fútbol tan fuerte a nivel de Estados Unidos, de México, femenino, lo verdad, Canadá, son potencias, ¿verdad? que extraño que lo hagan en esa región del mundo donde ahí solamente a nivel de selección es bueno, bueno, es Brasil. Porque el resto del fútbol femenino a nivel comebol no es tan bueno. Pero puede ser algo cultural, como decía ella, que es más aceptable. Acá en Costa Rica hay que reconocer que ha sido difícil, a mí me costó en tres años que inicié, el machismo es terrible y todavía lo sigues. Porque, díganme una cosa, ¿por qué? si el Cruz Parediano tuvo equipo, si el Deportivo Sapriza tiene equipo y ha costado porque, desgraciadamente, con las uñas se ha trabajado porque no tenemos el apoyo porque no hay, económicamente no hay para las femeninas. Así es, y tuve la experiencia. Pero imagínense que nosotros tenemos deficiencias acá en el fútbol masculino hablando hasta de infraestructura, o sea, hasta eso, es que si fuera que tenemos consolidado el fútbol masculino, que muchos es lo que creen, pero no, porque acá nuestra liga tampoco es consolidada. Hay cuatro o cinco equipos que no, que no tienen estadios y no, entonces imagínate, Jackie, o sea, uno con el deseo de que el fútbol femenino avance y demás, pero entonces, ¿cómo vamos a pedirle a Carmelita, por ejemplo? Tenga un equipo femenino cuando más. No, pero sí se puede. No, Jackie, o sea, es que eso es lo que se debería hacer. Sí se puede, pero tiene que haber un cambio de mentalidad. Por eso, por eso, pero entonces que le den todo ese apoyo, tanto a que les exijan, como le exigió aquí la Comeol, a que tengan liga femenina, bueno, pero entonces que aquí, desde la federación hasta la CONCACAF, les exigen los equipos, primero, más solinos, tener hasta una estructura para que se pueda también abarcar todo lo femenino que se debería tener, porque es que, si queremos hasta que estos muchachos que están teniendo toda la experiencia internacional, Chile, ahora hablemos de Carlos, de Beniza, y las que tenemos fuera, van a influir y van a dar muchísima experiencia en la selección nacional, pero las que están aquí, o sea, ¿cuánto va a ser el abismo de las muchachas que juegan en campeonato nacional a ellas que ya van a tener tanta experiencia nacional? lo que Carol lo está diciendo, a nivel de selección nacional y de toda la infraestructura, acá hacemos mucho futbolísticamente y hemos llegado muy lejos para tener tantos mundiales para lo que se ha tenido. Exacto, lo que pasa es que estamos haciendo las cosas con cierta organización, pero no de la manera correcta, porque no estamos respetando los procesos, como decía Adri, o sea, tenemos gente que afuera lo está logrando, se está desarrollando bien, porque lo que se ve es que generalmente el paso es ir a Estados Unidos, el 90% de los jugadores tienen que darse el brinco ir a Estados Unidos, de mejorar su nivel, de subir el nivel, pero ¿qué pasa a nivel interno? A nivel interno se está haciendo muchas niveles de selección, pero a nivel de club estamos... ¿Saben dónde puede crecer aquí? Entonces, es como que no es cuarenta una cosa con la otra. ¿Qué puede crecer un poco si el apoyo también vendría de las televisoras, así como le dan tantos millones a Saplisa, de tantos millones al Cruz Porediano, tantos millones a... Digo yo, es que son muchas cosas en las que se podría mejorar. Claro, me parece que a nivel dirigencial te ayuda un montón, porque a nivel de Comebol se está distribuyendo de otra manera, porque si es una directriz de Comebol, ya el fútbol femenino, el fútbol masculino, capa y no puedes ir a yo, no, porque Comebol dio tanta plata para acá y para acá, y listo. Claro, porque puede ser mucho dirigencial también, pongamos un ejemplo, cualquier televisora de acá que diga, bueno, vamos a pasar los partidos del Deportivo Zaprisa, perfecto, el Deportivo Zaprisa y viene la final nacional y no presta el estadio y la dirigencia de Zaprisa para que jueguen el final. Entonces díganme qué es eso, es un machín. No, porque en este momento, pero entonces ¿a dónde queda la dirigencia? Ellos son los culpables desde la primera instancia. Por eso, por eso, eso yo creo que va más allá del machismo, ya. Bueno, estamos pidiendo, ya nos salimos. O sea, también es una cuestión de ir, son temas que hay tocado. ¿Por qué vamos a poner a ese montón de chicas a jugar? qué pereza, no me rompen la cancha. Claro, en agosto creo que juegan por haber ganado, tienen la potestad de jugar contra el Atlético. Sí, contra el campeón de la Liga. Y en septiembre o en noviembre juegan contra Libertadores. Libertadores. La Libertadores fue igual que la de hombres o al menos de ganar los equipos. No, creo que sí, pues, no conocemos exactamente cuál va a ser el protocolo, pero sí, no se juega como de vuelta acá aquí en su país o algo así, va a ser en un solo lugar. ¿Con un torneo de tantos días? Sí. Ah, ok, ok. No se juega del todo como los hombres porque... Sí, no va a tanto, pero bueno, se están pensando. Se están pensando. Pero, ¿qué alta competencia tienen? Porque están de vacaciones, vuelven, van al Atlético, a España, luego van a jugar contra esta copa Libertadores y en él empieza el torneo. Sí, en él empieza el torneo. ¿Y en qué momento la selección? ¿Aquí, Carmen? No, pero para nosotras. Sí. No, eso... Creo que en noviembre tenemos... Y juegos. No hay juegos entre americanos. No, en noviembre hay... En diciembre. En diciembre, soy en Nicaragua. Pero creo que como eso no son fecha FIFA, entonces las jugadoras que estén más afuera, difícilmente. Entonces se jugaría con jugadoras locales. Ajá, locales. Pero digamos, ya para cuando son torneos grandes o eliminatorios que están dentro de la fecha FIFA, para eso sí no hay ningún problema. Todas las jugadoras de afuera pueden venir a selección. Carmen, ¿cuánto tiempo más en Colombia? ¿Cómo está la parte suya del contrato y demás? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, ahorita el contrato pues solamente era por seis meses. Ahorita estamos en vacaciones y no hemos tenido contacto directo con ellos. Creo que pues tienen que pasar dos semanas para estar completamente libres de todo. Aparte ellos estaban este... Los hombres estaban en pretemporada entonces también ellos como que necesitaban organizarse porque estaban en contrataciones y todo eso, ¿verdad? Entonces con nosotras nos dejaron completamente libres. Ahorita si se regresa se hace un contrato nuevo solamente para jugar contra el campeón de Europa y Libertadores. Ya después se haría otro contrato para jugar la otra liga que esa sí es la liga que lleva en Colombia. ¿Le dieron algunas directrices a las jugadoras? Digamos, porque es un mes lo que están teniendo vacaciones y para no perder la condición física o en la menor medida lo menos posible. No, en eso pues como jugadora nosotros sabemos que tenemos que estar en este... En constante entrenamiento. ¿Qué hacen vos? ¿Corres? No, ahorita digamos la semana pasada y esta semana yo sí me las sentí totalmente libres porque el desgaste sí fue bastante grande de todo el semestre. No, pero en la curva de rendimiento no hay ningún problema que ustedes... Sí, que tienen ese parón porque de hecho la toanza en el que tengan ese parón. Sí, empezaste a correr un poquitito... Sí, la otra semana ya empiezo a entrenar. ¿Que haces gimnasio o saliste a correr? Podrías en gimnasio o podrías salir a correr o... Sí, para mantenerte más o menos de manera tal vez cuando empiece agosto no estés así como... Sí, claro, porque si no... Uno se achancha como... Carito, yo lo escuchaste como un acento medio colombiano. No se puede. Sí, yo creo que siempre han dicho que los colombianos y los chicos habrán un parecido, ¿verdad? Óyeme, porque Melissa pero así... Colombiana pero que estaba completamente así. En plena... Sí, estaba con el chip de Colombia. sí, Melissa sí quedó así lo... Cara, ¿le ha gustado el fútbol colombiano? ¿Cuáles son sus metas a corto plazo? Tomando en cuenta que si, digamos, te dicen tenemos como un contrato para vos, ¿cuál sería tu respuesta? No, yo sí quiero ir a jugar, sí, sí quiero ir a jugarlo porque uno siempre busca tocar puertas, es una vitrina y, verdad, uno nunca sabe pero bueno, en Colombia yo la verdad es que estoy a gusto, me siento muy bien tanto en la parte administrativa como en la parte del cuerpo técnico como con las jugadoras y la gente pues nos han tomado, o sea, nos han abierto las puertas y han sido muy amables con nosotras y el cambio digamos en la parte futbolística no ha sido como tan difícil acoplarnos a como ellas juegan más bien y nosotras hemos tenido como ciertas ventajas es técnico sí, porque ellas son muy técnicas pero digamos en el caso de Melisa y el mío nosotras como hemos sido atletas Melisa estuvo en atletismo y yo también lo estuve desde los 9 años entonces por la velocidad nos hemos destacado mucho tanto ella como yo en ese aspecto entonces ha sido como un buen complemento ellas son jugadoras que majan mucha pelota y nosotras pues somos más sencillas para jugar pero eso fue complemento de Karol Karol ha pasado por todos los puestos Karol fue delantera también ah sí es que la selección como delantera en un momento si teníamos el sprint imagínate ya que con Karol sí, sí, sí en un momento yo me dijeron ahí tenerla entonces clavada en el centro no, pero es que dirás que es muy difícil también encontrar un defensa o una defensa rápida por lo que realmente son exacto entonces ese plus que tiene Karol es bastante importante y entonces es el puesto que más te gusta o donde te sentís más a gusto Karol a mí me gustaba mucho cuando estaba delantera lo que pasa es que en ese entonces yo jugaba en Carrillo en un equipo de Guanacaste entonces una de las compañeras de la línea de atrás ese año le gané el goleo oiga oiga ya sí tuve que ir hasta hasta Carrillo a recogerlo siempre peleé entonces una compañera ¿cuántos goles hagamos aquí? 18 pares también y Karol yo no me acuerdo pero me iba como 14 15 y era la final yo no la jugaba ella la jugaba entonces yo dije si Karol hace dos goles me alcanzó y yo allá imagina que haga tres para que hice un viaje perdido sí entonces la compañera ella decidió tener un hijo con el esposo y no encontrábamos y no encontrábamos central entonces había muchas delanteras yo dije no 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 importa yo lo hago que sea una temporada en Carrillo estás hablando ok entonces y estando ahí de la selección me vieron y me convocaron y yo venía feliz y yo como delantera pero no me convocaron desde la defensa y yo me quedé me quedé ahí y no a mí me gusta mucho me gusta mucho y es lo que más me gusta entonces y créanme que a Belén no lo vas a sacar porque he tenido más experiencias como central que como que como en la espera ok bueno pues entonces tenemos Carol para rato en todos los puestos ¿verdad? sí muy funcional venimos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de Telemar Radio sí Carol ¿de acuerdo de eso? sí en un mundo de productos desechables nosotros somos calidad Betty Shino es el líder en productos eléctricos que brinda soluciones innovadoras a los proyectos importantes ante el mundial cuando conoces Betty Shino solo quieres Betty Shino yo nunca he pedido libre nunca he faltado hasta enferma ha venido a trabajar además son solo dos meses de vacaciones lo que ocupo me las tiene que dar jefa sí vengo a decirle que voy dos meses a a entrar más temprano con las jefas no se puede negociar pero con las asesoras de Pordy lo podés negociar todo venía la Toyota a cualquiera de nuestras sucursales y aprovechar las condiciones de aniversario para negociar el precio la prima accesorios o hasta el mantenimiento de tu Toyota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compra por internet todo lo que quieras Y recibir tus paquetes en la puerta de tu casa con Vox Correos En Correos de Costa Rica, nos entregamos por Vox Raxa es un aliado tecnológico de confianza Vamos más allá de la conectividad Brindando soluciones digitales y especializadas para su organización Con seguridad y respaldo en todas nuestras soluciones ¿A qué hora nos van a atender? En este momento tenemos una emergencia Vamos a llegar a la sala ¿La mía qué? Yo más de dos horas aquí y nada Hoy ya en paro Chequea pulso, analiza el ritmo 1, 2, 3 Finalizando décimo ciclo, doctora Vamos, vamos, hay que continuar a reanimar 10 segundos para el cambio Las personas con su vida en riesgo Van primer, Caja Costalicense de Seguro Social Este miércoles 5 de julio A las 7 de la noche En el estadio Miguel Ángel Lito Pérez El amistoso de pretemporada En Punta Arenas FC Contra el Municipal de Ligenia No se lo pierda Este miércoles 7 de la noche En vivo Por TDMAS Y TDMASR.com Regresamos con Márdate de Amar Radio Y recuerden que si quieren ponerse lindas O guapos Si tienen que visitar algún salón Que lo hagan al Salón Alba Rosa Acá en Robocer En Multiplazos Cazú O también en Herade Los pueden localizar al 2231-7778 2231-7778 El Salón Alba Rosa Para cualquier ocasión especial Y donde necesitan hacerse cualquier peinado Cualquier maquillaje Cualquier asunto Donde tengan que ir más arregladitos De lo normal Ahora Y que digan que nos Que vieron La mención aquí en el programa Les pueden dar un 20% de descuento Un 20% Muy bien Y también Recordarles que visiten La clínica del Dr. Walter Chaberry En Tibás Lo pueden encontrar muy cerca Del más por menos de Tibás Y localizarlo Al 8487-0323 8487-0323 Para que tengamos una sorpresa Así como la de Jaqueline Álvarez Bueno chicas Seguimos con la entrevista Por acá con Carol Y tocando también un poco Lo que es el tema Y la experiencia Que tuvo Carol En el fútbol nacional Como por ejemplo Carol Que nos comentas Acá en Costa Rica ¿Cuáles equipos Te marcaron? En positivo Eh Bueno y si quieres Hablar negativo también Vamos a decir Positivo Bueno positivamente Un equipo que ya no existe Y que fue Con el que yo empecé Municipal Carrillo Equipo de Filadelfia En Guanacaste Y A otro que Le tengo que agradecer muchísimo Es A la Asociación Deportiva Maravilla Que es el último Que estuviste acá Es el último Bueno a ellos Les agradezco demasiado A Bernal Porque Él nunca me cerró las puertas Él siempre Siempre me apoyó Siempre me dijo Que yo podía salir Siempre Que me salió algo Yo fui Y él Me tenía las puertas Abiertas Entonces yo regresé Por ejemplo El año pasado Que fui a jugar A Estados Unidos Semiprofesional Regresé a Costa Rica Y regresé a jugar A Moravia Entonces son Para mí Dos equipos A los cuales Yo les debo muchísimo El paso por Arenal Hablando de los ¿Qué pasó por Arenal? Bueno Arenal pues Fue todo lo contrario De lo que estoy diciendo De Moravia La verdad Fue un equipo Que me puso muchas trabas Por ese equipo Casi no me voy a estudiar A Estados Unidos Bueno estuve un mes Sí estuve un año En Estados Unidos Y casi no me voy Para poder salir De ahí Tuve que comprar Mi ficha Entonces Este fue algo que ¿Tuviste que pagar plata? Sí Paré mil dólares Para que me dieran Mi boleta O sea prácticamente Me cobraron Lo que ya Lo que ya La boleta es el pase Internacional Para poder Jugar afuera O poder jugar Con otro equipo Entonces ustedes tienen que ¿Y qué razones Se dieron Karen? Que ellos Tenían que recuperar Las cosas que habían Invertido en mí Y creo que pues Y por algo El equipo ahorita Está como está O sea no les he dicho Ningún mal Pero son cosas Que creo que no ayudan A que el fútbol femenino No ayudan Correcto Si es que aquí A veces se atribuyen Por lo mismo Porque están manos De cualquiera Entonces se atribuyen A tomar decisiones Incorrectas Y que no ayudan Al bienestar Del fútbol femenino Que esperemos que eso Me parece que ya No lo he visto Escuchar En ningún equipo Se ha Se ha minimizado bastante Y ese paso Para Estados Unidos Cuando tuviste la oportunidad Genial también De ir a estudiar ¿Qué tal? ¿Qué tanto aprendiste Por allá? Para lo que Para lo que sos ahora A Richmond Es que fuiste Estuvo con Christine Granados Sí Estuvo con Christine Granados Sí Eso fue una experiencia Bastante divertida Cuando salí con Christine Estaba en Estados Unidos Sí Las dos Fue más divertido Que convivir con Jackie Era más divertido Los gatos Aunque Christine Se veía muy calladita El otro día aquí ¿Verdad? Pero bueno Contábanos Sí Con ella Porque las dos Nos fuimos Sin saber Absolutamente nada Y yo le decía Como Chris ¿Cómo vamos a decir? Y ella solo me decía Ah cura vida Y así Con ella yo siempre Me ha llevado muy bien Y empezamos O sea Desde cero Y aprendimos bastante Yo me tenía que quedar Dos años Yo tenía solo permiso De Se llama la NSA Le hacen como un estudio A uno Para ver cuánto tiempo Te dan de becas Y cuatro años O así Por la edad Sí, lo menos Por eso Porque ella había estado En la universidad Acá en Costa Rica A Wendy Acosta Le pasó lo mismo Ella fue a A esta misma universidad También Entonces El nivel A Wendy le pasó lo mismo Que a usted Tuvo que pagar Para que la soltaran El mismo equipo Lo que pasa es que Ella se defendió Bueno no digo que el caso De Karol ocupaba Salir rápido Y entonces pagó El caso de Wendy Es que ella le metió Un salacuartazo Con esta gente Hace otro Ajá Y entonces hubo Todo Sí Ah y entonces Con ella Bueno el nivel El nivel Este Bueno eso fue en el 2005 Entonces para mí Era todo totalmente diferente No había salido Así del país A jugar Y el nivel Era bastante alto Este ¿Qué tenías? ¿Cuánto tenías? Tenía 25 25 años Ya tenía 25 Pero bueno A nivel académico No nos fue muy bien Por el tema del idioma Pero si estudiaste Yo recuerdo que vos estudiaste Sí claro Si estudiaste Pero teníamos un tutor Claro Entonces di a ellos Obviamente les interesaba Que nosotras aprendiéramos Pero en mi caso Como me quedaba dos años No iba a sacar una carrera completa Entonces este Bueno cuando me vine De vacaciones a Costa Rica Yo le dije No Cris No voy más Y ella me dijo No puede ser que me dé votada Yo le dije No, no voy a ir más Me voy a quedar Entonces me decía ¿Pero por qué? Entonces ya yo me senté con ella Y le dije Es que son solamente dos años Y es una carrera que no me gusta Y que tampoco aquí la voy a poder seguir Entonces no quiero ir Era como perder el tiempo Pero el futbolístico No era positivo Pues era tomar una decisión Que ahorita no me arrepiento Porque bueno Gracias a Dios Tengo mi título ya Yo soy licenciada de educación física Y eso es algo que nadie me lo va a quitar Pero si yo me hubiese quedado Ese otro año Yo hubiera jugado En la liga profesional de Estados Unidos Porque ya tenía el contacto Para jugar en Portland Pero yo Bueno entonces no te hubiera ido mal tampoco Sí, no me hubiera ido mal por esa parte Pero en esta edad Exactamente No tuviera mi carrera Exacto Y del fútbol Nosotros no pudimos vivir Ah bueno No tenían la carrera todavía No la tenía Claro Me quedé después Correcto Entonces Pues me quedé Y de una vez empecé a estudiar Educación física Claro Y son decisiones Que actualmente me imagino Que también hubieran cambiado Como el rumbo De lo que usted es actualmente Y donde está actualmente Carmen Sí Tanto lo de Colombia Como lo de su título ¿Verdad? Correcto Quizás No sé qué hubiese pasado a mí Quizás Llevaría seis años Jugando profesional Pero Claro Sí Pero o sea Son decisiones Ahora tengo mi título Y estoy jugando profesional Sí, sí Está feliz Y estoy satisfecha Con lo que estoy haciendo Y que sabe Que si ya Ya no funciona ya Porque ya se retiró A los 45 años Ya sabe que aquí tiene trabajo Es que bueno Bueno Eso lograste De todas maneras Sí, sí Creo que A pesar de que He tomado algunas decisiones Erróneas Y ahorita Y a pesar de que En ese momento No las haya Sabido tomar Más adelante Pues tuve para poder Corregir Y sí Tome una buena decisión Y bueno Ahorita Ahorita lo demuestro Y lo puedo decir O sea Soy Es que les tengo que contar Algo En el 2005 El círculo de periodistas Y los gestores Me designó La mejor jugadora Pero no lo traigo Para mí Carol tiene uno igual Porque en el 2005 A Carol la eligieron Como la jugadora Más talentosa La mejor jugadora Novata Sí, yo lo tengo Entonces Este es un recuerdo Para mí Y para Carol también Claro Ah, que bien Si lo tenés así Ojito Sí, lo tengo En mi coña En la casa de mi mamá Carol, ¿cuántos años Quieres jugar más? No sé La verdad 4, 5 No sabes La verdad Si no me hubiese salido Esto de Colombia Me hubiera quedado Jugando acá Y así tranquila Pero a nivel profesional No sé No lo tengo claro No sé qué va a pasar Ahorita lo único Que yo veo Es a corto plazo Copa Libertadores Y estos otros Dos partidos que vienen Pero Pero yo Si quiero Poder estar Para las próximas Eliminatorias Del siguiente Mundial femenino Hablamos un poquito De eso Precisamente De la selección nacional ¿Verdad? ¿Qué tanta experiencia Lo pueden aportar Tanto usted Melisa De Chile Y hablemos de todos Los que están en extranjero A la selección nacional En este momento Porque no es lo mismo O el mismo nivel Que puede haber Dentro de la selección A comparación De años anteriores Que no tantas Tenían la suerte De estar en extranjero ¿Verdad? Si Bueno Quizás se puedan preguntar Que tanto Por un resultado Que recién Tuvimos En una fecha FIFA ¿Verdad? Que fue El partido Que jugamos contra Canadá Y que estábamos todas Pero No es cosa De repetirlo siempre Que son equipos No, pero hubieras Que no lo hacemos En ese enfoque Más bien Todas estas cosas O todos estos Fogueos Que ustedes han tenido Nos sirven ¿Verdad? Y tanto así Nos sirven Y nos han servido Porque cuando ya Ya se juega Una eliminatoria Con Kaká Es diferente Es diferente Y ustedes ahí Dan la cara Y la han dado Es diferente Como se puede Jugando contra México Para la eliminatoria Digamos Esto que usted Hablaba anteriormente Estos partidos Que se jugaron Ante Canadá Y tal vez la gente Dice Mira Pero es que todavía Existe una brecha Gigante ¿Cómo se explica eso? ¿Existe la brecha Contra esas potencias Del mundo? ¿O son partidos Completamente distintos Por ser amistosos, Karen? Sí, son partidos Muy distintos Porque pues No se juega Con una sola base O sea Son partidos Donde también Se le tienen que dar Minutos a A chingar jóvenes Que empiezan A meterse en la mayor Y que empiezan A tener peso En la 20 Por ejemplo Yo siempre Lo he visto Y lo pongo Ejemplo con Gloriana O sea Gloriana es una Niña Que tiene Mucha experiencia Y que Y que mentalmente Tiene mucha madurez Porque ha estado Mucho con nosotras Entonces La mentalidad De ella Es muy diferente A las chicas De la 20 Porque Ella nos ve Como nosotros hablamos Como nos comportamos Correcto Como nos comportamos En concentraciones Todo ese tipo de cosas Entonces creo que El grupo ha madurado Demasiado Demasiado Y di ¿Quiénes somos las mayores? Dina Chiri Y yo Y bueno Carlita Somos las mayores Entre comillas 30 años Y después de ahí Todas son de ¿Qué? 26 25 24 Hasta los Gloriana Que es Que tiene 18 años ¿Verdad? Sí Entonces creo que En esa parte Sí hemos ganado Muchísimas La madurez del grupo Es muy grande El tema aquí Es el recambio ¿Verdad? Como ¿Cuántas Glorianas Vienen atrás? ¿Cuántas Glorianas Pasó? ¿Hace cuánto? Y después de ahí No Digamos La gente No dimensiona O no ve Más jóvenes Que están O que se están Trabajando a nivel Regional Yo lo digo Porque estoy a nivel Trabajando Selecciones regionales Y hay mucho talento Como Como el caso De Gloriana Bueno Y eso es muy importante O sea Porque no quiere No por edad Este Se puede ver La madurez de una persona Ni la experiencia De una persona ¿Verdad? Y esto en todos En todos los ámbitos Desde profesionales Y personales Entonces Lo de Gloriana Es que ella es buena Sin importar la edad O la experiencia O que es más pequeña Que ustedes Simple Ella es buena Y se lo ha ganado Ella Sí Se necesita de eso Que ella está diciendo Que Gloriana Ha adquirido Estar con ella Ah no Por supuesto Porque ella solita Eso tampoco se lo quiere solo Y no solo Que vean A las que vienen De la venta Que también están sumando En la selección mayor Sí Bueno ¿Qué viene para la selección Durante este año? Bueno Este año lo que viene Son centroamericanos Que son en Nicaragua Creo que son en noviembre Eso es lo que hay Para la selección mayor Este año ¿Algunos amistosos previstos? Todavía no No está confirmado Pero quizás haya uno más Sí Bueno Don Rodolfo nos hablaba El otro día Que en noviembre Quería traer a México Sí Sí es ese Pero no está Entendiendo El semestre pasado Fue a Japón ¿Verdad? Ajá Esos fobios Sí Y la sub-20 Que también ganó Ahora Correcto Sí Bueno Muy bien Muy bien Y Carol La verdad que para nosotros Un gusto que nos acompañara Acá en TEDMAR Radio Ustedes tienen las puertas abiertas Por completo Para cualquier tema Que quiera tocar De selección femenina De fútbol femenino Y pues vamos a estar también Informándole a todos nuestros televidentes Que pasa con el caso de Carol Y también de Melissa Si van a seguir allá por Colombia Porque sería súper importante Y tengo que decirle que en el 1 a 1 no me las ganaba No me las ganaba No me las ganaba ¿Tenés alguna experiencia que contar acá y contar algo que no cuente Jackie? ¿Algo de otro lado? No sé, no recuerdo ¿Era muy rápida como dicen? Sí, pero no tanto Yo tan rápida no era, no era tan rápida Porque yo soy jugadora de Aria, yo era jugadora de Aria Yo era 9 Siempre estaba donde tenía que estar Esa es la gente que vale, ¿cierto? Esos son los 9, 9 Esos son los 9, de verdad 328 goles 328 goles Más que Miranda José No, pero Carito tuvo que ver también ahí Ella me hizo a par de pasos Sí, 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 sí Bueno Carol, muchas gracias por acompañarnos Y esperamos volverla a tener acá Y que nos cuente todas las noticias que vayan a surgir Tanto con su carrera como la de Melissa Y pues bueno, todas las experiencias Y demás noticias que tengamos Con las otras jugadoras nacionales Así es Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y por estar siempre pendientes de todo lo de nosotros Saludos a toda su familia, Nicoya Gracias Muchísimas gracias Carol Y nosotros vamos a una pausa Y volvemos con Marte, te debo el radio ¡Ahhh! 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 Existen taladros alámbricos, inalámbricos, atornilladores, sencillos, percutores, rotomartillos, demoledores, pequeños, grandes, americanos, alemanes, japoneses, industriales, profesionales, negros, verdes, amarillos, anaranjados... Toda la variedad de taladros que pueda imaginar Ahora con super precios de Taladromanía Ya nos conoce Todo lo que puede entender Teléfono 2261-6055 Te de Mas te trae de forma completa la Copa Oro Incluyendo partidos en vivo y todas las repeticiones Seguinos y unite a nuestra comunidad de más de 300 mil personas para que no te perdas absolutamente nada La verdadera emoción del fútbol se vive por Te de Mas Si aún no lo tenés Pásate hoy mismo a Carlética Llamando a 1177 Si bien rico quieres comer Tu peligros pez debes hacer Al 2220 1614 Al restaurante El Patrino Lo que te antoje puedes pedir 160 platos para escoger Pizza, mariscos, pastas y carnes para comer Con los grandes para elegir Volentar En el restaurante El Patrino La comida es cosa nostra 2220 1614 Este miércoles 5 de Julio A las 7 de la noche En el estadio Miguel Ángel Lito Pérez El amistoso de pretemporada En Punta Arenas FC Contra Municipal de Liberia No se lo pierda Este miércoles 7 de la noche En vivo O TDMAS Y TDMASR.com Los pilotos competirán en el formato que ya vos escogiste Las escuderías afinaron al máximo sus bólidos Las estadísticas dicen que para esta fecha No hay nada escrito Momentos Credomatic te trae La cuarta fecha CTCC Copa Claro 23 de Julio 9 de la mañana Circuito Grupo Sur en Parque Viva Entradas a la venta en boleteria.cr En un mundo de productos desechables Nosotros somos calidad Betty Shino es el líder en productos eléctricos Que brinda soluciones innovadoras a los proyectos importantes al tren mundial Cuando conoces Betty Shino, solo quieren Betty Shino Yo nunca he pedido libre Nunca he faltado Hasta enferma ha venido a trabajar Además son solo dos meses de vacaciones lo que ocupo Me las tiene que dar el jefe Jefa Sí Vengo a decirle que voy dos meses a... A entrar más temprano Con las jefas no se puede negociar Pero con las asesoras de Pordy lo podes negociar todo Venía la doyotatona cualquiera de nuestras sucursales Y aprovechar las condiciones de aniversario para negociar el precio La prima, accesorios o hasta el mantenimiento de tu Toyota Continuamos con más de Tener Más Radio Y recuerden visitar la clínica del Dr. Walter Chaberry en Tibá Y lo pueden localizar al 8487-0323 8487-0323 Y también si desean lucir bellas y pues necesitan ir a alguna ocasión especial Maquillados, peinados o sencillamente a un corte de cabello Pueden visitar el Salón Alba Rosa en Romoser, en Heredia o en Multiplazas Cazú Y los pueden localizar al 22317778 22317778 20% descuento, Adri Sí, correcto 20% descuento a quienes digan que escucharon este anuncio en Tener Más Radio Simplemente nada más dicen eso y ahí les aplican el descuento en cualquier asuntito que quieran hacer Chicas, hablemos ahora de la selección nacional masculina Porque precisamente el viernes inicia la Copa Oro Una copa que no ha sido nada sencilla para la selección nacional Que nunca se ha ganado y que tenemos desde el 2013 sin ganar ningún partido en Copa Oro Es que han sido... ¿Cuál debe ser el objetivo de Copa Oro, de la selección? ¿Debe ir la Semi en mente con ganar esta Copa? Yo quiero que la ganen, ya O sea, creo que es una buena oportunidad Yo sé que no van así como de vida o muerte Que si no la ganan... Se cae todo, ¿verdad? Pero... Por eso, por eso Honduras, que es un rival complicado para nosotros Ese partido va a ser fundamental Para ver cómo estamos y a ver si el equipo Porque es básicamente el mismo equipo Sin algunos que otros eran importantes Que jugaron a la última eliminatoria Pero el problema, ¿qué es? Que la última eliminatoria, la última fecha eliminatoria Al equipo no nos gustó en general Entonces, hay que ver si pueden como revertir un poco Sí, lo que pasa es que el macho está exigido Está exigido y obligado porque está llevando un peso pesado con los jugadores Ya que no viene el puesto si no gana la Copa, ¿verdad? Pero es un arma de doble filo Pero es que bueno, recordemos que la selección en este 2017 no ha tenido el rendimiento más óptimo Y los resultados más positivos que todo el mundo también se esperaba Y yo creo que hasta el macho, ¿verdad? Entonces, yo supongo que sí, como decía Mariana, va un poco presionado A que prácticamente tiene que ganar, la verdad Porque bueno, tal vez no pierda el puesto Pero la presión existe porque Costa Rica tiene que demostrar más De que no ha demostrado esto Por eso precisamente yo creo que lleva esta base o esta continuidad Por lo que se vio en los últimos dos partidos Sí, pero nunca ¿Verdad? Para afinar, para terminar de afinar detalles Y los que se cometieron errores, ¿verdad? Pero sí creo que está exigido traérselo Yo digo que por lo menos, si digamos Juegan bien los primeros partidos, ganan Llegan una semifinal y ponerle que tengan Estados o México Pero jugando muy bien Uno dice, bueno, la imagen que queda No está mala Lo que pasa es que si uno revisa antecedentes Sin números de copas pasadas En empate con Canadá, empate con el Salvador Bueno, pero es que veamos En empate con todo el mundo Perder con México Es un cambio de rendimiento que tiene la selección nacional Es un 35,3% de rendimiento de la selección Nunca le hemos ganado ni a Honduras, ni a Estados Unidos, ni a México Un partido tan siquiera en Copas Oro Por eso Lo que pasa es que en las Copas Oro anteriores Los entrenadores llevaban el equipo B Este no es nuestro equipo B Sí, pero finalmente en el 2015 Un papel no muy bonito y en el 2016 en el mundial O sea, para mí no es mala idea Para mí, les digo chicas, para mí no es mala idea Llevar el 80% de nuestros seleccionados Bueno, es que me ha hecho aquí solo una El punto es Keylor Keylor Celso y Matarrita Ahora que se le decía Sí, el punto es Desafinar detalles en la parte estratégica Y en la parte técnica, táctica Errores que se cometieron en la eliminatoria Porque chicas, nos enfrentamos a un Honduras y a un México Que no la tenemos fácil No, por más que sea México Bueno, pero no, son los tres primeros partidos, ¿verdad? Honduras, Canadá y Guayana Francesa Sí, sí Honduras, sí Es que Es un buen partido Pero es un buen partido Un partido bueno con... Pero chicas, Canadá y ese otro... Guayana Francesa Por favor, ¿verdad? Pero después empatamos con Guayana En la Copa anterior empatamos con Canadá O sea... Es que eso es lo que uno pensaría Pero con este equipazo, chicas, por favor Ya, pero es pasada... Es pasada un negocio del equipo similar en el mundial Yo estoy de acuerdo con usted Para mí la serie debería ganar esta Copa Oro Sobre todo cuando está llevando, como dice usted A más de la mitad O solamente a tres De los que normalmente están No van a ir Los demás todos van a estar Exacto Y es una continuidad, como repito Y Maxime, chicas Y aquí defiendo la selección Y defiendo al macho Que no ha tenido fogueos Porque prácticamente la selección No ha tenido Fogueos Bueno, lo que pasa es que También hay que ver esto, Jackie O sea, si no hay fechas FIFA No hay Bueno, pero entonces ¿Esto le va a ayudar? Ok, sí Pero si no hay fechas FIFA para amistosos ¿Para qué se van a hacer amistosos? Si se van a traer a otros seleccionados Entonces, cuando llegue ya Ahora, la verdad A eliminatorios De todos los que estuvieron Estuvieron y amistosos No eran los titulares Bueno, entonces Por eso defiendo Que lleven El 80% de la planilla grande Sí, pero por eso tiene cierta presión Porque hace falta confianza Sí, ah, no El macho tiene la obligación de así o sí Sí, pero, o sea Y mínimo yo Yo le exigo la final Yo le exigo la final Si perdimos o no Es fútbol Y como vos decís Perdiendo jugando No hay problema Pero haciendo un buen torneo Si la lógica prevalece La celda no viene jugando como tan bien ¿Verdad? Entonces Hay que automatizar movimientos Que se ha dejado de lado Por los partidos que vimos Entonces, a mí me parece muy bien Lo que hizo de llevar Repito El mayor engranaje El tema aquí es que No nos vengamos a decir Que no Que no es exigido Que el macho de todos Más gente la pierda No, el macho simple Si la pierde y la pierde igual no mal Hay que sentarlo Sí Porque estamos a las puertas Pero el presidente Se entierra Exactamente No se lo va a volar, digamos No, 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 no Y está bien O sea, yo espero que El partido con Honduras Va a ser fundamental Fundamental O sea, es un partido dificilísimo Al coserca le cuesta un montón a Honduras Es el primer partido Y si de ahí Se hace un papel así Horrible Y va a generar mucho gusto en la gente también Bueno, y es que además Y recordemos que Pinto está en Honduras Y demás Y se va a querer ganar a Honduras Sí, sí, sí Honduras tampoco viene bien Entonces Va a llegar presionado Jorge Luis Pinto va a llegar Con ese deseo Primero de ganar a Costa Rica Y segundo de ganar Porque tiene que demostrar algo Porque Chico Pinto no está mal Claro Entonces creo Es un pie afuera prácticamente Sí, creo que es un partido Donde Costa Rica tiene más bien Que sacar las armas Y todo aquel potencial A demostrar que puede iniciar Con pie derecho La copa oro Porque si ya iniciamos mal Contra Honduras Sí Lo mismo que en el último partido En San Pedro Sula ¿Se acuerdan? El más presionado era Honduras Se terminó empatando A mí lo que me preocupa Pero ese es el punto Igual ahora Full presionado a Honduras Más que nosotros Pero entonces Sacar ventaja de eso De que la presión no es O sea, sí hay presión Pero es una presión diferente Esos partidos son importantes Porque tenemos mucha vulnerabilidad En nuestro sistema de juego Donde ya todo el mundo Nos conoce Nos conoce Porque no tenemos variantes No tenemos variantes El mismo sistema O sea, se harán variantes En el transcurso del partido Pero con el mismo sistema Eso no varía Entonces Esto me parece que es una escuela Esos partidos Pero hay que tomarlo Con la salida del caso Y tenemos nivel Muchísimo mejor Nuestros jugadores Tienen mayor nivel Que los que van a jugar ahora Bueno, siete de la noche El viernes Ante Honduras Hora Costa Rica Ese partido Luego el martes 11 de julio Vamos a estar jugando Contra Canadá A las 5 y 30 de la tarde Hora Costa Rica también Y el viernes 14 de julio Costa Rica Contra la guillana francesa Igual A las 5 y 30 de la tarde Esos horarios Todos horas Costa Rica Pero bueno Debutamos el viernes Y Costa Rica va a dar lo mejor Porque Porque igual que Jack Yo opino Que Costa Rica Si debe ir a A buscar ese Esa copa oro Que tanto Yo también Que tanto le falta A Costa Rica Si, pero parece mentira Como se le ha complicado Año tras año Que la hacen Cada dos años Ojalá lleguemos Al tercer partido Con Guyana Que puedan jugar todos los suplentes ¿Verdad? Y que puedan agarrar ese ritmo También Ojalá Los jugadores que Si, es más A mi no me importa No ganar la copa Pero si tener Un buen desenvolvimiento En la cancha Donde nos de confianza Que lo que vimos Se va a prestar Para tener Confianza Va a ganar redundancia Más seguridad En la parte técnica Táctica Que es ese afinamiento Que le falta Para mi criterio Y otra cosa Es que No vayamos tan lejos Acordémonos de aquello De aquella selección De 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 Se acuerdan Que teníamos una camada De puntos Y fuimos a la copa de oro Ah No al mundial No fue el mundial Que no Que no pudimos ir al mundial ¿Se acuerdan? Ese entrenador era Eh Bueno No recuerdo el nombre Entonces Eso nos marcó Rodrigo Quinto Porque estamos Estamos muy parecidos Rodrigo Quinto Estamos bien en puntos Estamos con un pie clasificados Pero no estamos del todo clasificados Pero fuimos a copa de oro Y Y aquello fue Más bien Se vino todo abajo Llegamos acá Y no pudimos Clasificar No se si recuerdan Eso fue algo Bueno Esperemos que no pase Esperemos que no pase Sí Porque Yo creo que lo necesitamos Es que nos pase eso En este momento ¿Verdad? Si no que la copa Le de esa confianza A los jugadores Y tanto al cuerpo técnico Que han venido ahí un poco O sea que Que no se han visto los resultados Esperados durante este Que vean México chicas México que grande Y viene de foguearse con los ¿Verdad? Que grande Bueno de ahí Porque viene claro De copa confederación Si 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 Y a pesar de que quedó En cuarto lugar Pero Solo el 12 Europeo Ya es demasiado Si Bueno y vamos a ver que pasa chicas Ojalá Podamos cambiar la historia Son números horribles Que uno ve de la copa de oro Si hay que tomar en cuenta también La ausencia de Ronald Matarrita Que había sido llamado a la selección nacional Sin embargo Sufrió una lesión Entonces Su sustituto es Juan Pablo Vargas Este muchacho Que es bastante joven Y que ya va teniendo entonces Minutos en la selección Que es de muy buen Talento Este muchacho Muy buena estatura Muy buena clase Va muy bien Arriba Es un zurdo nato Me parece muy buena lección El macho Vaya es como Si es como el futuro Y es un prospecto Y es de lo que hemos hablado O sea que va a pasar Después de esta camada O de esta generación de jugadores Quienes vienen Se están preparando No se están preparando Están teniendo experiencia No están teniendo experiencia Y entonces esos momentos son Donde se puede aprovechar Para que jugadores de este tipo Vayan tomando su rol En selección nacional Y además se lo ha ganado Ha sido muy regular Con el equipo de Belén El estuvo con Belén Si Y tiene digamos Todos los minutos Creo que en las primeras 4 fechas No jugó Pero Jugó todo Fue fundamental Para el Para el Planteamiento de Belén Y bueno Y ahora lo tiene Le dieron de vuelta Y es súper rápido Es un jugador súper rápido Con las características Que el macho necesita Muy alto ¿Verdad? Sobre todo Si Y puede jugar Defensa central Esa es otra Esa es otra gran virtud Y también puede jugar De lateral Esa es otra gran virtud Correcto Si, eso es muy bueno No tener solo A un jugador por una posición ¿Verdad? Sino que Te brinda distintas alternativas Donde puedas Colocarlo Y que bueno Que el macho Lo haga Porque Se le criticaba O yo Particularmente lo criticaba De que él solo jala Su gente Su gente de confianza Que a veces Esa gente de confianza No te respalda En el trabajo Entonces tienes que ver gente Y traer gente afuera Igual justo El caso de Matarrita No es porque si Le ha respondido a macho ¿Verdad? Y lo pone a muerte Solo que bueno Se lesiona y le abre el campo A este muchacho Pero si no fuera porque se lesiona El muchacho No lo llaman a la selección Por eso Porque en la UCAP Pero en la UCAP se llamó A todo el mundo Y se llevó un plantel Que fue un desafío Era un Bueno Un cero conjunto Que de hecho O sea A mi me Me impresiona Me impresiona Que Heiner Mora No esté en la selección nacional Por eso Y no solo Heiner Mora Si podamos hablar de nombres Exacto Entonces Correcto Entonces Hablamos Todos quienes son Son los de confianza Son los de confianza Son los de confianza Bueno Ahí si es O sea Para mi es sin audito Que Heiner no esté Y que Salvatierra esté Pero bueno Ojalá responda Si Al final eso es lo que queremos Ojalá Ojalá O si no quizás no juega Porque si Si Bryan no Es el sustituto Bueno El fútbol Te ahorcas Con los amigos Si ellos no funcionan Entonces Te estás Sacando ¿Qué otro momento le ha respondido? Lo que pasa es que Uno ve a Salvatierra Con el nivel Que no es el que Tuvo en su mejor momento O sea Salvatierra O sea Salvatierra Decimos Salvatierra Como vemos a un colindris No Por eso Pero es que Son diferentes Yo sé Lo que uno Lo que uno esperaría Es que Los entrenadores Está bien Que tengan efectivos Uno dice Que bien Porque son esos jugadores Que les pueden responder En los momentos que lo necesita Pero también Que se vea en la realidad ¿Verdad? Que precisamente La Selección Nacional Juega a las 5 y 30 Toda la Copa de Oro Pasará acá por T&M Entonces Esperamos Y los invitamos A que sintonicen Todos estos partidos De la Copa de Oro Muchísimas gracias chicas Y nos vemos entonces Muy bien De hoy en 15 Gracias 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 Y nos vemos Gracias Gracias